El Ayuntamiento de San Joan de Alacant ha implantado en el municipio una oficina xaloc de ventanilla única en materia de vivienda. La oficina xaloc forma parte de la red de oficinas locales que ha puesto en funcionamiento la Generalitat Valenciana. Dentro de la comarca de la Alacantí, San Joan ha sido el municipio elegido para poner en marcha esta oficina. Una oficina financiada por la Generalitat Valenciana con 69.000 euros que ha permitido la contratación de una letrada, una arquitecta y una administrativa, que son los recursos humanos con los que cuenta esta oficina municipal. De todo lo más importante es que junto con mi compañera también que es arquitecta, lo que vamos a hacer es un poquito guiar o llevar de la mano al ciudadano en aquellas cuestiones que para él no sean fácilmente entendibles para poder llegar y obtener y acompañarles en el proceso de solicitud y gestión de la materialización de esas ayudas que por parte de la Generalitat y de los fondos europeos van a empezar a venir y van a ser durante mucho tiempo. Entre las funciones más importantes se encuentra la gestión de las ayudas promovidas por parte de la Generalitat Valenciana. Va a contar con otra unidad de actuación destinada a la rehabilitación de vivienda privada, otra rehabilitación y regeneración de espacios urbanos, otra unidad destinada a la protección en la tenencia de vivienda, con un servicio de mediación que va a ser muy importante en el desarrollo de esta oficina y un observatorio local de vivienda que va a permitir a través de una ventanilla única la gestión de todos los registros y la detección de aquellas necesidades más importantes en materia de vivienda en el municipio. Esta oficina va dirigida a todos los ciudadanos que tengan alguna duda sobre la gestión o solicitud de ayudas en el ámbito de la vivienda, donde destaca la regeneración de los hogares, mejorando por ejemplo su eficiencia energética o su envolvente térmica.